¡Vale! ¡Vale mi vida! ¡No me pagues con traición! ¡Vale! Si se crea Pago en cigarro No lo vuelvas a encender El amor Que hayas tenido Vuelvele a corresponder En tu casa No me quieren Por cuentos Que te han contado Tú también Me has olvidado Porque tienes Nuevo amor En tu casa No me quieren Eso no Pretendo yo Lo que quiero Es en tu casa Es tu amor Y se acabó